Claudio Alvisuris, Claudio, ¿crees que haya afectado la anotación a los primeros dos minutos de juego? Por supuesto, yo creo que ya trabajar con un marcador en contra es muy difícil. Ya tuvieron más libertad para poder manejar el juego, nosotros con la presión de poder empatar. Lastimosamente creo que pecamos en, primero en una pelota parada, se trabajó muchísimo. Errores nuestros puntuales, después creo que fue un partido parejo, muy peleado, muy disputado, de mucha lucha. Por ahí un poco más de fuerza también se pasó un poco el juego, pero creo que así son los partidos internacionales. Lastimosamente creo que vamos con una derrota muy dolorosa y ahora a revertir las cosas. Municipal no puede estar pasando estas pérdidas y sobre todo creo que es un equipo grande y debe mostrar eso. ¿Lo ves cuesta arriba del hecho de haber empezado adversamente este torneo? Siempre que tenés una pérdida es cuesta arriba, lo único que te queda es revertir los marcadores y la situación. Eso es lo único que nos queda. El volver a decir el trabajar, eso ya creo que es una palabra de cajón, pero creo que falta también mucha actitud en los primeros minutos. Después creo que se dio un equipo con más agresividad y haciéndose un poco más respetar aquí en la cancha de Municipal. ¿Crees que influyó el árbitro porque los jugadores pedían una mano dentro del área de ellos? Mira, existieron muchas equivocaciones para ambos. Por ahí esa jugada pudo haber marcado el empate nuestro, pero son excusas. Solo lo que tenemos que hacer es ganar y ganar dentro del campo. Gracias Claudio. ¿Qué tan importante es para ustedes esta victoria aquí la noche de hoy? Sí, la verdad es que muy contentos porque se empezó con el pie derecho. Sabíamos que el equipo de Municipal era un equipo muy difícil. La gente también estaba bastante metida con nosotros y todo, pero estoy contento, orgulloso de los compañeros que tengo por el gran esfuerzo y el gran trabajo de esta noche y demostramos que este equipo está para grandes cosas y es importante siempre empezar con el pie derecho. La meta de Real Salik es pasar por el grupo lógicamente y llevarlo hasta donde en Liga de Campeones. Sí, la verdad es que tenemos un gran plantel para grandes cosas. La gente de Salt Lake City quiere volver a recordar esa final que el equipo tuvo en años atrás. Entonces creo que para nosotros es muy importante sacar este tipo de resultados y máximo cuando es de visita, la verdad porque nos damos cuenta que son partidos complicados, pero que los pudimos sacar y eso nos pone muy contentos. Muchas gracias, suerte. Muchas gracias y un fuerte abrazo.